Mucha atención que una mujer intentó ingresar 14 celulares de alta gama al pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá. En el control de ingreso a la institución, los guardas del INPEC decomisaron estos elementos que estaban camuflados en una bala de oxígeno que acompañaba a la mujer, quien aseguró tener problemas respiratorios. Debido a que el Código Penal no contempla esta acción como delito, la mujer quedó en libertad.